Antes de empezar un poco, me gustaría explicaros un poco quién soy yo, para que supierais un poco. Yo soy Enric, de Barcelona. Soy matemático, no soy informático puramente. Y llevo como 10 años ya en todo el tema del mundo de la programación. Empecé en Notu y en OCA principalmente hace como unos 7 años en la versión 10. Y desde entonces estoy aquí. He venido ya unas cuantas jornadas e intentaré venir a muchísimas más si puedo. A día de hoy soy miembro del BOARD de la OCA, que es la parte más de gestión de la OCA. Y durante 7 años he estado en un macro proyecto en Barcelona, en un grupo de clínicas que es Creu Blanca. Que es uno de los pocos casos que yo conozca de Odu llevado en hospitales, puramente. Y hace como un año decidí salir de mi zona de confort y fundar Dixmit, que es mi compañía a día de hoy. Sigue manteniendo el proyecto de Creu Blanca y tengo algunos otros más. Y bueno, estos son mis enlaces de contacto. El objetivo de esta charla es hablaros de las licitaciones que hizo la Asociación Española durante este último año. Que a finales del 2023 se decidió hacer dos licitaciones distintas para hacer mejoras en Odu Community. El objetivo era herramientas que existen, intentarlas integrar directamente en Odu Community. Nosotros desde Dixmit quisimos apostar por esta idea, porque creemos mucho en el modelo open source que nos da, tanto la asociación como la OCA, y nos presentamos. Y gracias a la Junta por su confianza, a día de hoy estoy aquí presentándoos los resultados de lo que hemos hecho durante este tiempo. Y un poco es lo que os vamos a presentar. Hubieron dos licitaciones, como os he dicho, y eran con dos objetivos distintos. Una parte era la integración de WhatsApp y Telegram, que en el fondo es más de comunicación directa, de poder hablar con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros usuarios, de otra forma, que no es a través del correo electrónico o a través de cualquier otra, del SMS que nos da Odu. Y luego una herramienta de Marketing Automation, que el objetivo es poder automatizar ciertas acciones, como enviar correos, hacer acciones sencillas en las listas de correos, generar blanket orders y cosas de estas. Pero lo evolucionamos bastante. Empezamos con una idea muy sencilla, pero cuando lo estuvimos hablando dije, hombre, ya que nos ponemos, lo planteamos ya a un nivel superior. No hablamos de integración con WhatsApp y Telegram, sino hablamos de un mail gateway, que lo llamamos. Al final es un enlace con cualquier tipo de herramienta. Está hecha por defecto con WhatsApp y con Telegram, porque es el objetivo que nos planteamos, pero lo hemos preparado para que, si queremos a un futuro integrar Signal, por decir algo, sea factible. Y por otro lado, ya no hablamos, yo comentaba que no hablaría de Marketing Automation, que en Marketing Automation está muy bien, pero yo lo veo mucho más útil hablar de una plataforma de automatización, en la cual podemos hacer acciones automáticas como detectar cuando en mantenimiento una tarea se ha quedado colgada, nadie está haciendo nada, y ya me genera una actividad al responsable de área, para que él tome acciones sobre eso. Por ejemplo, son ejemplos así como teóricos, pero es un poco la idea. No queremos quedarnos solo con Marketing. Ya que estamos, digitalizamos todo el entorno y hay un montón de cosas que podemos automatizar de forma sencilla con esta plataforma. Pues lo que os decía, nos permite hacer una integración de muchas plataformas y a día de hoy, pues WhatsApp y Telegram, pero podríamos hacer cualquier otro tipo de herramientas, como integrarnos con un tercero que hace envíos por SMS sin pasar por IAP, y lo bueno es que nos permite hacer como entradas independientes de contacto. Es decir, podemos, como si fuera el WhatsApp que tenemos en el móvil, pues podríamos ir viéndolo. Entonces, si os parece, vamos a enviar un par de mensajes con la herramienta. Lo vamos a hacer con Telegram, no con WhatsApp, no porque no se pueda hacer, sino porque la configuración es un poco más compleja. Y entonces, enseñaros la configuración es como son muchos más pasos. Está todo explicado y las podremos ver, pero es como ya es más engorroso de, pues ahora tienes que irte a la aplicación de Facebook y tal. Y para no complicarlo tanto, vamos a Telegram, que es mucho más automático, pero es la misma idea. ¿Vale? Entonces, esto es un Odoo. Conoceremos. Entonces, yo, lo importante es que... A mí, te integras con Telegram, tú creas lo que se llama un bot. Un bot es un usuario, que es lo mismo que haríamos con Telegram, es un usuario que ellos consideran que es empresa o que está gestionado por terceros, que no está gestionado directamente por aplicación. ¿Vale? Entonces, nos darían un password de integración y a partir de esto lo haríamos todo. Con esto, nosotros creamos lo que se llamaría un gateway. Si lo encontramos, escondidito. Le ponemos nuestro token, le decimos que es por Telegram, le ponemos un hook que es como el identificador y un password para securizar los datos, para que no nos pueda, para que los datos siempre vayan encriptados y nunca haya follones raros, para asegurarnos de que un tercero no nos envíe mensajes fraudulentos a nuestra aplicación. ¿Vale? Entonces, como os lo decía, está aquí todo informado y nos explica cómo lo tendríamos que hacer paso a paso, pero si nos fuéramos, hiciéramos uno nuevo pensado en WhatsApp, pues nos hace lo mismo, ¿no? Nos da todos los pasos, ¿veis? Lo que os decía es mucho más largo. Son como 15 o 20 pasos de ir haciendo, que no es complejo, pero tardaríamos un rato en verlo entero y me es más fácil ir directamente al Telegram. La idea es que a partir de aquí, un usuario cualquiera me puede enviar un WhatsApp o un Telegram. Entonces, como aquí hemos visto... Yo ya estoy recibiendo los mensajes directamente y puedo comunicarme mediante WhatsApp directamente con mi cliente. Pero nos permite incluso enviar cualquier tipo de fichero... Me permite enviar ficheros y se reciben directamente en Telegram. Lo mismo al revés, es decir, desde Telegram o desde WhatsApp o desde cualquier herramienta puedo enviar adjuntos y se recibirán, pero quien dice adjuntos dice hasta memes. Es decir, tardan un pelín más porque tardan un poco, pero llegará un punto que lo recibiremos aquí directamente con el mensaje. Podría estar ya así. Míralo. Aquí tenemos hasta el meme riéndose y lo estamos recibiendo directamente en nuestro Odoo. No tenemos que ir a una aplicación ni tenemos que tener 10 usuarios que tengan el WhatsApp web abierto ni el Telegram abierto todos, que es un palo porque no sabes cómo va. Y además nos queda todo aquí dentro. Cosas que... ¿Qué más podemos hacer con todo esto? Pues lo podemos ligar. Es decir, no, este mensaje me va asociado a un contacto que es Azure Interior. Entonces, en Azure Interior, ya en la parte de abajo ya me ha aparecido el mensaje. Y desde aquí yo ya le puedo enviar un Telegram. En este caso es el mismo contacto que tiene integrado este teléfono. Pues yo le puedo decir aquí, desde el mismo contacto, quiero enviar por Gateway. Y te dice, vale, Azure Interior me permite Telegram. ¿Le enviamos? Sí, 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 enviamos. Y aquí el cliente lo recibe todo automáticamente. Es todo está integrado. Y en cualquier instante podríamos enviar un WhatsApp, un Telegram, siempre y cuando tengamos ya integrado correctamente. Además, en los teléfonos también nos aparece la opción de WhatsApp. Como no lo he activado no funcionará. En Telegram no funciona porque en Telegram el usuario no se identifica por teléfono. Se identifica con un ID interno y no hay forma. O sea, necesitas como la autorización de que ellos empiecen a hablarte. Pero en WhatsApp sí. Yo puedo empezar una conversación con un usuario y simplemente le tendría que elegir cuál es el teléfono de contacto que saldré, del que saldré yo, porque una empresa puede tener varios WhatsApp distintos. El equipo de marketing tiene uno, el comercial tiene otro, porque no quiero mezclar los mensajes. Y qué mensaje quiero enviar. Y esta es la forma, sería el equivalente a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. y nos empezarían a salir los mensajes de forma automática. Sí que es verdad que me gustaría exponer diferencias entre lo que hemos planteado desde la OCA y Asociación Española respecto a lo que nos propone Odoo. Bueno, pues la primera diferencia es a nivel de coste. Nosotros ya no pagaríamos directamente a IAP, sino estaríamos pagando directamente a la plataforma de envío. ¿Qué significa? Que por ejemplo, que Telegram, como es gratuito, nos cuesta cero euros. Cualquier mensaje. Entonces, nos puede servir para muchas cosas y es automático. El defecto de Telegram es el que os decía, que no es perfecto a la hora de poder comunicar directamente. Pero bueno. Con WhatsApp, el coste va por conversación, no va por mensaje. Es decir, si yo empiezo una conversación hoy con Nacho, durante 24 horas pagaré el primer mensaje y ninguno más. El resto de mensajes no se pagan. Y son aproximadamente, hoy lo estaba mirando, creo que son unos tres céntimos o así. Tendría que verificarlo correctamente, pero estamos hablando de esto. Cada 24 horas por conversación son unos tres céntimos. Solo podemos tener una conversa... O sea, no podemos tener conversaciones en grupos con WhatsApp, sí que es verdad, pero esto es una limitación directamente de WhatsApp. WhatsApp no permite que las cuentas, que sean bots, como esta, tengan conversaciones dentro de grupos. Luego, la integración. A nivel de integración es directa con el sistema de envío, minimizando intermediarios y posibles puntos de error. Esto tiene sus ventajas. Primera ventaja, nadie más ve el mensaje aparte del usuario, la plataforma de envío y nosotros. Si nosotros enviamos el mensaje a través de un tercero, que este se lo enviara a WhatsApp y tal, hay una copia extra en otro sitio. En datos confidenciales, esto es una ventaja. Y además, y muy importante, menos puntos de error. Porque si somos cuatro, con que falle uno de los cuatro, estamos muertos. Ya no enviamos el mensaje. Si somos tres, menos probabilidades de error. Tenemos que fallar uno de los tres y ya no cuatro. Y por último, lo que os comentaba también, que es un sistema abierto y que nos permite integrar más tipos de mensajes. Es decir, podríamos integrar Signal, pero podríamos hablar con cualquier plataforma de sistemas de envío, que hay varias, y utilizarlas para hacer envíos directamente. Pues yo qué sé, con SMS y no usar el IAP directamente. La segunda herramienta es la Automation Platform. El Automation Platform nos permite automatizar al máximo nuestros procesos. Lo que hará es ir generando tareas que se realizarán automáticamente y se irán haciendo. Además, detecta qué ha pasado con esa tarea y decide qué hacer luego. Es decir, si ha ido bien o ha ido mal, puede hacer una cosa o hacer otra. ¿Vale? Pues lo mismo. Vamos a verlo un poco y a partir de aquí vemos. El concepto es parecido. Bueno, es... Lo pongo en modo normal. Es algo muy técnico. Simplemente es, yo defino sobre qué modelo, en este caso, lo unifico por correo. Y decir, cada vez que yo creo un contacto y que el correo yo no lo tenía, es nuevo, yo quiero que a las dos horas de crearlo le envíes un correo electrónico y si por lo que fuera falla el envío, en este caso, el bounce sería como que he intentado enviarlo y me lo ha rebotado, ¿no? Quiero que me pongas el correo como blacklist para que no le envíe más. Que no me interesa porque este correo probablemente tiene un problema, ¿no? Entonces, pues lo que decíamos aquí dentro, pues yo le digo, ¿no? Quiero que sea un mail, cada las dos horas de iniciar el workflow, qué plantilla le pongo, quién la va a enviar y si quiero, pues, filtrar un pelín más o no. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, pues, si yo hiciera, digo, en azul interior, él ya me genera... y luego, cuando esto vaya, serían procesos automáticos que se irán ejecutando uno tras otro a medida que vayan pasando el tiempo. Cuando lo hacemos en test, es importante no enviar ningún correo electrónico, eso no pasará, no enviaría nada, ¿vale? ¿Qué podemos hacer también con esto? ¿Vale? Pero detecta cosas muy interesantes. Entonces, vamos a hacerlo en el entorno, como generando ya, y yo genero un correo electrónico cualquiera, ¿vale? Y lo envío. Como podemos ver, yo le he enviado un correo a la Addison Olson, ¿vale? El sistema ha enviado un correo, ¿vale? La base de datos está neutralizada y no me envía, pero puedo ver lo que he enviado. Pero lo más importante de esto es que el sistema hasta me detecta cuando el mensaje ha sido abierto. Si hay un clic, detectaría si hay clics realizados. Si me lo responden, lo detectará. Y si ha rebotado, que en este caso ya no ha rebotado, también lo detectaría. Esto me permite hacer acciones mucho más específicas y mucho más concretas. ¿Vale? No solo lo hemos hecho con correos, también lo hemos hecho con conversaciones. Hay con actividades, ¿no? Entonces, si yo desde aquí dijera, no, quiero que me generes una nueva acción que sea del tipo... Exactamente, no. Desde aquí, ¿no? Una vez acabe esto, quiero que me generes una actividad, ¿no? Va con B. El inglés, tío. Quiero que me envíes con un deadline de tres días. Una vez hecho, quiero que comprobar el cliente y tal. ¿Vale? Entonces, yo desde cuando la propia actividad también puedo detectar cómo ha ido la acción. Si me han cerrado la actividad, si me han cerrado como realizado o simplemente han rechazado la actividad y yo puedo decidir el flujo de trabajo y no permitir que el usuario se deje pasos por el camino. Porque siempre que el usuario dependemos de que se acuerde de todo lo que tiene que hacer, si no lo dejamos muy claro, se van a equivocar. Porque todos somos humanos y todos nos equivocamos. Y el gran objetivo es minimizar esos problemas. Entonces, pues en este caso lo mismo. Yo podría decir, no, cuando está finalizada la actividad, quiero que hagas, no sé qué sé, me envíes un segundo correo. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? ¿No? Vamos a generarlo de nuevo para que se ejecute todo. Cuando yo enviara el correo, ya me crea la actividad de comprobar el cliente. Cuando se me crea, yo desde aquí, se me ha generado aquí la acción y yo cuando lo marque como hecha, Activity Done, y ya me ha enviado incluso el correo electrónico. O sea, el sistema ha sido suficientemente inteligente para ir haciéndolo a medida que yo voy haciendo las cosas, para que no haya incidencias. Para que no dependamos de ese post-it pegado en la pantalla de cuando hagas tal cosa, haz la otra. Que eso lo hemos visto en todas las organizaciones del mundo. ¿Cuáles son las diferencias respecto al Enterprise? Bueno, el scope ha cambiado bastante. El scope de Enterprise está enfocado sobre todo a marketing y por eso solo es utilizable para listas de correos y ciertos modelos muy concretos y este es aumentado para cualquier modelo que tenga mensajes, que son la mayoría de importantes. y digamos que por eso nos permite hacer flujos que no sean de marketing. De hecho, se podrían hacer flujos mucho más complejos. Y por último, que también hemos tenido muchos tipos de acciones. A día de hoy, os he enseñado tres, pero yo en local estoy preparando otras que intentaré subir tan pronto como tengamos acabado ciertas cosas, ir subiendo mejoras. Exacto, aquí está. No me olvido, no me olvido. Por ejemplo, el siguiente paso es integrarlo con el Mail Gateway que yo directamente pueda poner acciones de envíame un WhatsApp, envíame un Telegram, envíame lo que yo quiera y sepas cuando este Telegram ha sido contestado, respondido, lo que yo quiera. También podríamos realizar integración con envíos de ficheros. Por ejemplo, un cliente cuando me envía cuando acepto el picking del proveedor quiero enviarle un mail de confirmación o quiero enviarle el fichero de recepción del picking. Porque con ese proveedor concreto tengo un acuerdo y le tengo que enviar un fichero. Aquí está la idea. Para sacarnos un poco todas estas estructuras complejas de EDI y tal y sea más sencillo. Y también es verdad que hay muchas otras opciones. Podríamos hablar unos cuantos ratos de ideas de cosas que se podrían integrar. En cualquier momento cuando queramos lo hablamos. Y el gran objetivo ahora mismo es que cuantos más usuarios lo usen mejor será para todos porque veremos casos de mejora y ese es el gran objetivo ahora mismo aparte de sacar más herramientas. Y ahora quería dejar si alguien tenía alguna duda o pregunta ¿Está clarísimo? No. Bueno creo que en nombre de muchos cuando digo impresionante y enhorabuena por el excelente trabajo y seguramente querremos ver un webinar de dos o tres horitas con flujos concretos claro, esto es muy rápido creo que hemos intuido el potencial de esta herramienta pero creo que da para muchísimo más así que muchas gracias Enric A vosotros gracias. Gracias. Gracias.